que lleva por título En Silencio dedicada para todos mis compañeros aquí presentes pero muy especialmente a los amigos Francis que es la primera vez la primera vez que vengo a tu casa pero no será la última a ver, eso espero la última nunca en silencio, silencio, silencio yo tuve tu amor en silencio, silencio, silencio la inspiración a tus plantas y a tu vara paso a paso me tenía y era tanta tu ceguera que ni caso, ni caso me hacía tus ojos de almendras verdes no se fijaron en mí la locura y la siena me muerde y de pena me voy a morir en silencio en silencio como hermano sin dudarlo seguiría y otros celos más tiranos me mandaron me mandaron la muerte y la vida y otros celos hay más tiranos me mandaron me mandaron hay la muerte y la vida y la vida y la vida y la vida y la vida